El Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala a través del área de vinculación trabajan en tres líneas de contacto con el sector productivo o industrial, social y académico. Este último ha logrado actualmente el contacto con 60 centros de estudio para complementar la actividad de investigación, detalló Eric o Caranza Sánchez, subdirector de vinculación. Por parte del sector académico tenemos contacto y tenemos ya convenios con aproximadamente 60 universidades e institutos a lo largo de todo el país. ¿Qué actividades llevamos a cabo con ellos? Desde estancias, traslados de estudiantes, recibimos también personal de servicio social, estancias también para egresados de licenciatura, recibimos tesistas de diferentes universidades del estado de Tlaxcala, de Puebla, de Veracruz, de Durango. Uno de los aportes que tienen estas redes de contribución es el intercambio de conocimientos y el aprovechamiento de la infraestructura. Con los desarrollos y con las necesidades de infraestructura actuales es muy difícil que cada universidad, que cada centro, cuente con la infraestructura, con los equipos analíticos necesarios para desarrollar una investigación de primer nivel. ¿Cuál es la alternativa? Finalmente todos somos México. ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? Buscamos generar una red de todas las universidades. Tenemos a la UNAM, tenemos a la UAM Iztapalapa, la Metropolitana, la UAP, la UAD, por decir algunas, en las cuales podemos compartir tanto la experiencia de los profesores e investigadores como los equipos que tenemos para el desarrollo de estos proyectos. Estas acciones de vinculación han permitido que estudiantes de licenciatura puedan fortalecer su profesionalización al tener contacto directo con la investigación, lo que en muchas ocasiones despierta el interés por sumarse a distintos proyectos. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualdeca.